¡Suscríbete al canal! Libre como el viento, libre como polvo en el concreto Libres como estos pensamientos cuando salen de mis sueños Libres somos dos morros locos según sus criterios Ustedes están pendejos, hemos hecho cosas imparables Somos soñadores que queremos salir adelante Somos soñadores que queremos salir adelante La vida es un misterio que no tiene respuesta Si salimos de viaje dejando puerta abierta Poniendo alma y corazón en oferta Amantes de la tinta y la libreta Sin la palabra en el verso Sigue siendo concreta Esculpiendo realidades Honestamente rota Reflexiones de un rapero Lo que está en esta nota Soñando despierto Soñando despierto Muy despierto siempre con los pies en el concreto Este rollo es un preserio con criterio Para los envidiosos el imperio Hoy nos atendió y si piden para llevarles va a gustar El apoyo de la gente que nos quiere siempre aquí presentes El apoyo de la gente que nos quiere siempre aquí presentes Quisiera volar, desplegar mis alas y partir La vida ya me debe y es hora de cobrar Suelo soñar que soy rico sin tener que trabajar Reírme de la muerte No dejar mi vida a la suerte Descubrir lo que hay detrás del horizonte Vivir sin reglas ni contratos Las nubes de amapola Disparos de escopetas que no matan La vida se nos acaba como la tinta del lapicero Yo soy de esos que demoro Dijo alguna vez me voy a bañar en oro Hoy son 19 sin un peso en el bolsillo Pero a la vida siempre le sonrío Mi camino va donde yo quiero Puedo las lecciones me brindaron el respeto Las acciones y el talento Hoy son reflexiones de un rapero Las que vuelan por todo este universo Versos unos cuando estoy borracho Otros cuando camino fumando Ando pago A la vida le batallo Ya no miramos contrarios Ya no miramos contrarios Ya no miramos contrarios Quiero volar Salir del lugar Escapar lejos Y no regresar Quiero salir Marcharme de aquí Dormir, soñar Y no despertar Quiero volar Salir del lugar Salir del lugar Escapar lejos Y no regresar Quiero salir Marcharme de aquí Dormir, soñar Y no despertar Dormir, soñar Y no despertar Dormir, soñar Dormir, soñar Y no despertar